Otra vez el árbitro y el VAR decidieron un partido de la Atlética ante el Sevilla. Es verdad que el Sevilla estaba siendo superior, pero no es menos cierto que una falta inventada por Medier Jiménez, uno de los peores árbitros de la categoría, supuso el empate y que al final con 1-2 el penalti clarísimo Ñigo Martínez no lo vio el colegiado, que se puede entender, pero no así Iglesias Villanueva en el VAR. ¿Por qué no lo pitaron? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no fue al monitor? Nadie se lo explica. Yo creía en el VAR, pero ya me borro. Voy a hacer como Mendilibar y dejar de pensar que esta tecnología vale para algo, al menos tal y como la están aplicando. Las opciones europeas del Athletic se alejan, no es imposible, pero está mucho más difícil. Hay que ganar los tres partidos, los nueve puntos y rezar porque los rivales pinchen. Se puede, aunque está más difícil.